Cumpleaños feliz, te deseamos salir, cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, te deseamos salir, cumpleaños, 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 cumpleaños feliz. Yo te daré, te daré una cosa, te daré una cosa, una cosa que yo solo sé. Yo te daré, te daré una cosa, una cosa que yo solo sé. Yo te daré, te daré una cosa, una cosa que yo solo sé. ¡Baluda! 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 ¡Baluda!